Diría a los deportistas que, a los que están en las ternas, que se sientan los mejores en su actividad durante el año 2014. Ahora están todos en un plano de igualdad. Cualquiera puede ser el mejor deportista del año 2014. Ahora Carlitos le va a explicar el criterio que utilizamos. Bueno, entregar un premio es una gran responsabilidad porque siempre va a haber uno o tres que van a estar contentos y dos o varios que no van a estar de acuerdo con la elección de cada uno. Pero más allá de eso creo que estamos cumpliendo dentro de nuestro papel de periodista con algo que es muy importante, que es motivar e incentivar a la práctica del deporte y que esos chicos que han obtenido logros o estén luchando día a día para obtenerlos se sientan reconocidos y avalados. Uno de las cosas que tuvimos en cuenta fue que los ternados hayan nacido en salto o se hayan formado deportivamente en salto. Por eso creo que vale la pena aclararlo. Va a haber chicos que no practican el deporte de su especialidad habitualmente dentro de nuestra ciudad, pero se formaron acá y otros que se han destacado en nuestra ciudad, pero ya vinieron formados de otras ciudades como puede ser el caso del fútbol. Bueno, sí, más que nada recordarles que el día 4 de mayo, que sería el próximo lunes, vamos a estar entregando las nominaciones en el Salón Blanco de la Municipalidad a partir de las 19 horas y que el día 11 de mayo, una semana después, vamos a estar festejando esta fiesta del deporte, el Premio San Pablo 2014, a partir de las 20 horas en la Escuela Técnica. Agradecerles a los periodistas deportivos de nuestra ciudad por la predisposición. Es cierto lo que dice Gachi, que hace rato que venimos trabajando en esto. Esperemos que salga o que se cumplan las expectativas que estamos pensando y deseando y que esta fiesta del deporte, Premio San Pablo, no sea la última vez, sino que continúe a lo largo de los años y que podamos seguir reconociendo y festejando el deporte de nuestra ciudad, que de hecho nos tienen muy bien acostumbrados los deportistas santenses, porque en más de una oportunidad hemos tenido el orgullo de poder reconocernos, premiarnos y agradecerles por habernos reconocido de tan buena manera. Así que bueno, muchas gracias y los esperamos. Quiero aclarar que fuimos invitados todos los periodistas, absolutamente todos. Los que quedamos por una cuestión sencillamente de actividad deportiva, nada más, pero fueron todos convocados, absolutamente todos los periodistas fueron convocados. Alguno pensó o creyó que no estaba habilitado para la práctica, porque obviamente no todos los periodistas conocen de deportes, pero fueron todos, absolutamente todos los periodistas convocados. Y además, esto se hizo pensando, como decía Cecilia, que si sigue esta gestión pueda repetirse en años posteriores, y si no sigue, también pueda repetirse.